¿Dónde está? ¿Yo lo tenía? No, no, mi amor. No lo tenías, no lo tenías. Sí, lo tenía conmigo. No, mi amor, vuelve en ti. Tú perdiste a tu hijo. Tu hijo murió. No. Sí, 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 recuérdalo. Tuvo un accidente y el niño se malogró. ¡Eso es mentira! Me había engañado. Me había engañado. Estaba vivo. Estaba vivo. No, mi amor, está muerto. ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¿Dónde escondieron a mí? ¿Dónde escondieron a mí? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde escondieron a mi hijo? Hola, Luis Alfredo. ¿Dónde está Marión? Aquí, conmigo. ¿Aquí? ¿Tú no la ibas a abandonar? Pues ella se vino para acá, a casa de sus padres. Eso es. Es muy natural, ¿no? No es verdad, eso es mentira. Luis Alfredo. Mire, señora, yo sé que usted llamó anoche. Habló con mi mamá y preguntó por Marión. Sí, es verdad. Pero, pocos minutos después, Marión llegó. ¿Qué hora era? No sé, no miré el reloj. Eran después de las doce. Sí, tal vez sí. ¿Y qué se supone que estaba haciendo Marión hasta esa hora? Bueno, no dio grandes explicaciones. Dijo que salió a dar una vuelta, que comió algo por ahí... ...y después de unas vueltas para entretenerse. ¿Estás segura? Tú sabes cómo es ella, está muy nerviosa. Sobre todo, por la situación que hay entre ustedes. Mire, señora. Yo he tenido que darle un calmante muy fuerte para que se durmiera y está dormida. Yo llamé anoche aquí. Y ni usted, ni Erasmo, ni Marión estaban. ¿Te equivocas, Luis Alfredo? Sí estábamos, los tres. Lo que pasa es que le di órdenes a la criada de que no pasara ninguna llamada. ¿Ni mías? De nadie. Necesitábamos descansar. Y tú ya menos que de nadie. Porque tenía muchas razones para estar muy sentida contigo. Por la forma como estás tratando a Marión últimamente. Mire, doña Lucrecia. A mí todo esto me parece muy raro, ¿sabe? ¿Usted sabe que mi hija está desaparecida? Pues bien, desapareció, ¿sabe? No, no sabía nada. Es muy lamentable. Pero no creo que tenga que ver nada con nosotros. Yo voy a hablar con Marión. ¡Luis Alfredo! ¡Luis Alfredo, espera! Quédese tranquila. Quédese quieta, por favor. Me he escondido. Tranquilícese. ¿Dónde? Tranquila, tranquila. Tranquila. Ya viene tu mamá. Quédese quieta, ¿eh? Quédese quieta. ¿Dónde la escondieron? ¿Dónde la escondieron? Marión. Marión, dime la verdad. Tú te llevaste a la niña. ¿La niña? ¿Dónde está? ¿Dónde la tienes? Licenciada, mire la nueva muchachita que nos cayó. ¿Otra niña que abandonaron? Dios mío. Sí, la dejaron hace unas horas. ¿Ya la dio el doctor? Sí, está sanita. Y es muy linda. Parece que tenía muy buen cuido porque está muy bien vestidita. Mire, ya le tomaron los datos. Ay, licenciada. Eso es lo que me tiene preocupadísima. ¿Por qué la cosa se produjo tan rara? Que ojalá eso no me vaya a posicionar un problema a mí. ¿Pero por qué? Ay, mire, aquí se presentó una muchacha joven. Y me dijo que quería entregar a la niña a la institución, pues. Entonces yo busqué la planilla. Y entonces me paré para enseñarle, pues, cómo iba a llenar la planilla. Y entonces vino ella, se la puse en los brazos y salió corriendo. ¿Y cómo fue eso? Ay, bueno, así como se lo digo, pues. Pero, Julia, ¿usted no pudo salir y detener a esa señora? Ay, licenciada, la grité, salí detrás de ella. Pero imagínese, con la niña cargada, ¿qué podía hacer yo? Ella vino, agarró la puerta y salió huyendo. Ojalá, ¿y no había nadie que la siguiera? No, precisamente yo estaba sola. Caramba, qué irregularidad. Ay, licenciada, mire, yo les juro que no tuve nada que ver en eso. Mire, fue un... eso me tomó de sorpresa a mí. Yo comprendo, Julia, que quédese tranquila. Mire, lo... Lo malo es que... no tenemos ningún dato acerca de la niña. Sí. No sabemos ni siquiera de dónde procede. Ni el nombre de la madre. Contézcame, Mario. No, no te quedes callada. Te estoy preguntando. Marion, ¿tú tienes algo que ver con la desaparición de la niña? Marion, si fuiste tú, dime dónde está, ¿dónde la tienes? Marion, Marion, por favor, respóndeme, te lo ruego, por favor, Marion. Estamos desesperados, chica. Imagínate a la pobre Cristina. Tú, como madre, deberías compadecerte de ella. Como padre. ¿Cristina no es la madre? Soy yo. Yo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa, Marion? ¿Por qué me estás tirando así? ¿Qué pasa? Niña, Luis Saltero. Mi hijo. Estaba muerto. Está vivo. ¿Qué locura son esas, Marion? Yo lo encontré. Ya lo encontré. Yo lo tengo. Pero es una niña. Es un niño. No disimules. Deja la comedia, Marion. Por favor, por favor, no la trates así. Está montando un teatro, Lucrecia. Está fingiendo. Ella es la culpable de la desaparición de mi hija. Y está evadiendo la responsabilidad fingiendo. ¿Dónde está, Marion? Devuélveme, mi hija. ¡No! ¡No! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Ay, yo, hija, por favor, cálmate! ¡No lo entregaré! ¡Cálmate, Marion! ¡Tiene que matarse! ¡Cálmate, Marion! ¡Tiene que matarse! ¡Méngo! 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 ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? Sin saber nada. Ya pasaron las doce. Por lo menos deberíamos tener alguna noticia. Menos mal que Cristina cayó rendida. Sí. Pero tú te imaginas cuando se despierte y vea que han pasado las horas y su hija todavía no ha aparecido. No es para menos, chama. A mí que todo me hace plin, estoy muriendo. Ay, inocencia. Si me dio tristeza con Adán, chica. Se me partió el corazón viendo cómo sufría. Oyendo todo lo que decía. Es como está sufriendo. Ay, chama, no te quiebres. Ningún obra se merece que le tengan lástima. Pero... Es que Adán, chica... Es muy bueno. Muy dulce. Y tú, tan sentimental. No pude evitar que me conmoviera. Ay, para cerebrito. Tronco de bostezo. Ay, chica, es que tú por lo menos echaste tu sueñito. No me he dormido nada. ¿Y por qué no te acuestas, ah? Ve y duerme un rato, anda. Aprovecha, mi amor, que cuando Cristina se despierte, nos queda otra vez el problema. Sí. No voy a acostar. ¿Ah? No voy a acostar, pero... Si pasa algo, me avisa, ¿ok? Sí, mi amor, ven. No voy a acostar.